¡Votapén! 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 ¡Vamos a podejar! ¡Vamos a Tetalcán! ¡V Goto! Un Matthew Designer . Dama de Yerota, gama hospital. Ven, 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 la banan. A tu pueblo planta, un buen muruquito. Proyecto canapí, trapo pa' yui Corzón. Bora, bota, bó. Ay, Susi, bota, bó. A mi te pachapé, Bogotá. Lista, tiempo del sur, Bogotá. Y te confió, pa' Corzón su solución. ¡Botapén! Ven que mira, un pueblo emancipado. Corzón, bota. Y un anti-forzado. Solidario con turbado. Pasadontá. Tu sus en la cabeza, seguro este lo agré. Pasadontá. Partido en con la zona, nacional y en dirección. Corzón, bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Nosípicino de un ámbito, Ciudadá, integral. Y canapis medicinal. Ahí a mí qué. Corzón, bota, 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 bota. Corzón, bota, 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 bota. ¡Gracias! 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 y una disfuerzao, solidaria pol turbario los usen a cabez, sigurnos te logré partimos en toda show, nacional y en dirección guardo papá y amor, partido que el mejor de buen un fíjame en paz, donde enseñar uno de una búsqueda y alza integral, y canapis medicinal vaya a mi que, porque no va a parecer voy a estar un grande, chau papá, chico, chau un suzi en la cabeza van, va, un corazón, no da y todo proyecto canapis, trajo paio y corzón para votar por, hay suzi votabón a mi te pache a pez, listo el tiempo del sur por un antecomisión, pa corzón su solución vota pen ven que mira, un pueblo emancipado y una disfuerzao, solidaria pol turbario los usen a cabez, sigurnos te logré partimos en toda show, nacional y en dirección guardo papá y amor, partido que el mejor de buen un fíjame en paz, donde enseñar uno de una búsqueda y alza integral, y canapis medicinal vaya a mi que, porque no va a parecer voy a estar un grande, chau papá, chico, chau un suzi en la cabeza van, va, un corazón, no da va, un corazón, no da ¡Suscríbete!